Queremos hacer esta apertura con un trío de chambores, con dos estudiantes egresados de este año. A la izquierda de ustedes, Luca Benítez. Al centro del escenario, Federico Kremer. Y les habla el futuro. Gracias. Vamos a hacer una obra en tres movimientos. Vamos a jugar con formatos compositivos, pero con tambores. La obra se llama Trío de Tambores, así nada más. Y tiene tres movimientos. El primero se llama Tensidad. El segundo se llama Cannon. Y el tercero Fuga. Ahí no. Y el tercero Fuga. Y el tercero Fuga. Y el tercero Fuga. Gracias por ver el video.